Este es un video que yo esperaba hacer. El día de ayer, marzo 7, aproximadamente a las 11 de la noche, vi la notificación de Gideon 101, hablando de la muerte de Akira Toriyama, el gran mangaka detrás de éxitos como The Star Slam y obviamente Dragon Ball, Dragon Ball Z, y yo creo que, como muchos, aunque no sean ni fanáticos del manga o de anime, Dragon Ball y Dragon Ball Z en particular, trascienden eso. Básicamente eso fue parte de todos los jóvenes que nos criamos en Puerto Rico en los 90 cuando en Telemundo, ¿verdad? Estaba el programa de Chevy y pasaban Pokémon y Dragon Ball Z. Y pues básicamente, ¿quién no trató de hacer un Kamehameha o quién no dibujó sus propios personajes inspirados en el estilo de Toriyama? Yo tenía uno que se llamaba Mega Duende y que básicamente se convirtió en Super Saiyan con pelos rojos y cosas por el estilo. Y obviamente, no tan solamente inspiró a personas como nosotros, sino a otros mangakas como el creador de Naruto y muchos, muchos, muchos otros. La muerte de Toriyama no ocurrió el día de ayer. Él murió el 1 de marzo. Ayer fue que lo hicieron oficial en las páginas. Obviamente no sabemos qué va a pasar con los planes que se tenían con Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Y realmente eso no es lo importante y ese no es el punto de este video. El punto de este video es celebrar la conexión, celebrar el legado de Toriyama y hablarlo. Y que ustedes me compartan también. O sea, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál fue el primer trabajo que viste de Toriyama? ¿Cuál es tu personaje favorito de él? ¿O tu episodio? Lo que sea. Lo que sea que tú quieras compartir en los comentarios, hazlo. Porque realmente todos necesitamos botar este golpe y sanar esta herida que fue bien inesperada. Bueno, yo no hubiese esperado hacer un video sobre esto, sobre la muerte de Akira Toriyama. No en muchos, muchos años. Solamente tenía 68 años. Es relativamente joven. Y, bueno, como a todos, me cogió por sorpresa. Aquí en Puerto Rico, pues, probablemente Dragon Ball Z no fue el primer anime que yo vi. Fue Ruronic Engine, Slam Dunk, Ranma y Medio. Pero el primer anime que yo salía de la escuela para verlo sin falta era Pokémon y Dragon Ball Z. Aquí, obviamente, cuando llego a Puerto Rico, pues ya estaba en Cartoon Network o Tsunami. En casa nunca hubo cable, así que yo tenía que verlo mientras lo pasaban por la televisión local. Pero mi primo, que era mi vecino, inmediato, ¿verdad? Al lado, conocía al dueño de una tienda de video y videojuegos. Y antes de que Goku se transformara en Super Saiyan en cable, ¿verdad? En el doblaje americano. Ya nosotros estábamos viendo a Trunks en Bitcoin japonés. Yo no sabía quién era el personaje, no entendía nada, pero se veía tan cool. Y eso es una de las cosas que Akira Toriyama siempre hizo. Él trascendía los idiomas, el trascendía la narrativa, que son cuestionables. Y que no podría decir, ah, hubiera hecho un mejor trabajo. Pero no, él logró hacer algo único, algo trascendental, algo que se vio y se leyó en todo el mundo. Cuando salió Super, lo seguíamos. Por lo menos mala que fuera la animación, lo seguíamos. Y ese final del Torneo del Poder, pues, hay videos de gente viendo en las plazas. Y yo me acuerdo que estaba haciendo un maratón de las películas de Marvel. Y estábamos terminando y era el último episodio de Super. Y ver ese momento de Goku con Freezer y todos los mensajes que se seguían haciendo. A pesar de que ya Super no fue Toriyama full, pues, básicamente realizó outline de la historia. Y por eso es que tenemos la versión del anime, que es diferente a la versión del manga dibujado por Toyotaro. Que fue, ¿verdad? El discípulo de Toriyama. Pero fue tan emocionante, básicamente, revivir esos momentos de infancia. Y Super en sus mejores momentos lograba eso. Quizá en general no es tan bueno como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Yo nunca he visto GT completo. Pero, en realidad, idealmente es mejor que Dragon Ball Evolution. No vamos a hablar de Dragon Ball Evolution. Yo la tengo por ahí porque siempre he querido hacer un video sobre ese monstruo de película. Que fue lo que inspiró a Toriyama a volver a Dragon Ball con Resurrection F. Y, pues, por eso es que ahora tenemos Super. Pero, como les dije, Toriyama en los 90 fue, básicamente, fue parte de mi infancia y de mi adolescencia y de mi adultez. Miren, las figuras que tengo, tengo más. Tengo Funko Pop, tengo otra figura de Gogeta Blue. En mi primera página de reseñas, bueno, Preview, llegué a reseñar todas las películas de Dragon Ball Z. Que yo sé que no son canon ninguna, pero hice ese maratón en aquel momento. En CinePR, pues, reseñé en el 2015 Resurrection F. Después Dragon Ball Broly, que la tengo por ahí. La más reciente, Dragon Ball Super Super Hero. También reseñé el primer episodio de Dragon Ball. Que está en la madre y fue como que me metí bien deep a ese primer capítulo del manga. Lo vi en inglés, lo vi en japonés, lo vi en español. Leí el manga para hacer ese episodio. Y estoy luego de continuar, ¿verdad? Viendo la serie y eventualmente reseñar la primera saga, ¿verdad? De Dragon Ball, que son esos primeros 12 episodios. Los juegos. Al igual con mi primo, Sergio. Tenía, ¿verdad? Esta conexión, pues, también llegamos a jugar Dragon Ball Z Legend. Que teníamos que meterle un sprint al Playstation. Porque era como un hack. Como si no tenía eso, no funcionaba. Quedía que hacer la tapabita del Playstation. Prenderlo. Después, cambiar el CD. Poner el de Dragon Ball. Así que había que hacer un hack para poder jugarlo. Si no me equivoco, también jugamos Final Bout en japonés. No entendíamos nada. Pero era cool verlo. Y me recordó que pasé horas mirando un anuncio de Dragon Ball Final Bout. En Game Pro. En la Game Pro de los noventa y pico. Creo que de los noventa y siete. Porque, si no me equivoco, la portada era Final Fantasy VII. Entonces, obviamente, Budokai y Budokai Tenkaichi. Jugué los primeros tres. Mi favorito de Budokai es el tercero. Mi favorito de Budokai Tenkaichi es el tercero también. Con un roster de personajes ridículos. Más de 100 personajes, si mal no recuerdo. Y los saqué casi todos. Los albunes de estampita. Los juguetes de Burger King. Que eran estos juguetes tiesos. Y después otros tipos de otros juguetes. Esa fiebre de Dragon Ball Z y de Pokémon. Estuve en Puerto Rico y me imagino que en el resto del mundo. Fue otra cosa. Fue algo que trasciende, como dije. No te tiene que gustar el anime. No tienes que haberle ido un manga en tu vida. No te tiene que interesar la cultura japonesa. Como a mí, que el año pasado fui a Japón. Pero tú sabes que es Dragon Ball Z. Tú intentaste hacer un Kame Kamehameha. Tú intentaste hacer una Genki Dama. O darle tu energía a Goku. O tú dibujaste a Goku. O algún de los personajes. Mi favorito, como el de muchos, es Piccolo. También me gusta mucho Vegeta. Obviamente es el príncipe de los Saiyajines. Creo que es el arco de historia mejor desarrollado en toda la serie. Y obviamente Gohan, pues uno se encariña con él. Especialmente cuando llegamos a la saga de Cell. Pero también los mensajes que esta serie tan inocente. Y que de manera superficial puede parecer tan sencilla. Y ciertamente lo es. Pero los mensajes que tiene sobre básicamente no rendirse. Es Goku un Saiyajin de clase baja. Que con esfuerzo logra igualar y eventualmente superar a un Saiyajin elite. Gohan, que no quiere ser como su padre. A pesar de que tiene más poder que él. Goku perdonando a sus enemigos. Y básicamente convirtiéndolos en aliados. Como Piccolo. Pero el mismo Vegeta eventualmente sea algo de historia de Vegeta. De ser básicamente un homicida a un hombre de familia. Y es algo de redención. Que todavía en Super, especialmente en el manga. Seguimos viéndolo desarrollándose. Incluso con Frieza en el Torneo del Poder. Los androides. Los diferentes futuros. Toriyama se inspiró en Journey to the West. Para hacer Dragon Ball. Y en Dragon Ball Z se fue full ciencia ficción. Con extraterrestres. Androides. Viajes en el tiempo. Eventualmente volvió a lo que es más fantástico. Y ahora multiversal. Con los dioses. Es simplemente fascinante ver a este creador. Y ver lo que él ha causado. Y la inspiración que ha hecho. También cubrimos hace poco. Un cortometraje animado. Que es básicamente una versión alternativa de Dragon Ball. Y es simplemente inspirador. Lo que hizo Toriyama es inspirador. Esto fue una noticia que me dolió mucho. Como dije cuando vi la notificación de Keep Down 101. Fue como que. Ok esto es serio. Este hombre. Esa es su vida. Él se dedica a hablar de Dragon Ball Z. Y analizar Dragon Ball Z. Y obviamente él no va a hacer un. ¿Verdad? A poner un fake news. De este tipo. Y. Básicamente. De una forma u otra. Aunque nunca lo conocí. ¿Verdad? Nunca. Otro llamaron a una persona bien privada. A pesar de su notoriedad. Pero. Fue parte. Y es parte. Y seguirá siendo parte. De nuestras vidas. Su legado. Seguirá viviendo con nosotros. Y. Simplemente quería. Desaberme un poquito. Porque. En todos los aspectos. ¿Verdad? Que yo veo en esta página. Desde. Y cosas que quiero hacer en el futuro. Desde películas. Anime con Mac. Las señas de videojuegos. En todo. Dragon Ball está. De alguna forma. U otra. Y. Pues. Aunque. Es triste la noticia. Pues. Hoy. Prefiero recordarlo. Por todo. Lo que me dio. A tanto a mí. Como sé que a ustedes. Toriyama Sensei. Te extrañaremos. Gracias por todo.